¡Vamos ahí! Y somos el besito más rico del Perú Del burrito Huancavapa Siéntelo en tu corazoncito, mi amor ¡Besito! ¡Sí! José Neira, Egui Neira Un solo sentimiento para ti, Perú Ya no hay por qué sufrir Por un maldito amor Que de mí se burló Y a mí me traicionó Falsas ilusiones Las que yo me hice De ser feliz los dos Pero me equivoqué Tan fuerte fue el dolor Herice a mi corazón Tan solo te digo, amor Que me alejaré de ti Tan fuerte fue el dolor Herice a mi corazón Tan solo te digo, amor Que me alejaré de ti Tan fuerte fue el dolor Herice a mi corazón Tan solo te digo, amor Que me alejaré de ti Tan fuerte fue el dolor Tan fuerte fue el dolor Herice a mi corazón Tan solo te digo, amor Que me alejaré de ti Sufriré y lloraré Sufriré y lloraré Pero te olvidaré De mis cabellos Y suya diez producciones Siempre con tu bendición Carlitos Neira Chorneira Purito corazón Ya no hay por qué sufrir Por un maldito amor Que de mí se burló Y a mí me traicionó Falsas ilusiones Las que yo me hice De ser feliz los dos Pero me equivoqué Tan fuerte fue el dolor Herice a mi corazón Tan solo te digo, amor Que me alejaré de ti Tan fuerte fue el dolor Herice a mi corazón Tan solo te digo, amor Que me alejaré de ti Tan fuerte fue el dolor Herice a mi corazón Tan solo te digo, amor Que me alejaré de ti Yen Mi corazón T investing Giuqu Au T longtime Grش Gracias por ver el video.